Si tú no estás, no hay rumbo, no hay camino, nada tiene sentido, sin ti en mi corazón, Jesús. Inicialmente me han, quiero decir que me han, encomendado el tema de ver de qué manera las conclusiones del quinto CAM están siendo parte de la vida, la experiencia de los seminaristas hoy en su camino de formación. Entonces, la reflexión que he intentado llevar adelante es primero recuperar las grandes motivaciones del CAM, el por qué, digamos, se ha querido celebrar un congreso americano misionero. Entonces, la identidad misionera de la iglesia, el impulso misionero que viene del Papa Francisco, el reproponer nuevamente una iglesia en salida. Después, digamos, he querido reactualizar, recordar a todos cuáles han sido las grandes líneas de trabajo del Congreso Americano Misionero, que son el Evangelio en el mundo de hoy, la alegría de ser seguidores de Cristo viviendo las bienaventuranzas, el tema de ser, vivir en comunión y reconciliación la experiencia de Jesús, pero adecuada al contexto social, político y espiritual también, y el tema también de la profecía que nos hace misioneros en nuestra vida. Pero sin descuidar que hay un tema fundamental en el quinto congreso americano misionero, que es la misión de agentes como propia específica de vivir y trabajar como misioneros. A partir de ahí, he intentado recuperar las reflexiones que los mismos seminaristas han hecho a través de un cuestionario. Entonces, recuperar temas cuáles, la relación entre vocación y misión, donde quien es llamado automáticamente es enviado, donde quien recibe una vocación particular en Cristo es también una persona posicionada en el contexto y dentro de la iglesia. La vocación también es una invitación a retomar un camino formativo, donde la dimensión misionera tiene que ser parte de una formación intelectual, humana, madurez humana, y al mismo tiempo una formación de carácter espiritual. Los seminaristas han querido subrayar en su respuesta, en su libro tomado fuertemente, en el compromiso de ser seminaristas en salida, a imagen de una iglesia en salida. Entonces, la capacidad de ir al encuentro con los demás, de buscar a los alejados, buscar a quienes parecen estar apartados de Dios. Todo eso hemos intentado reflexionar, entonces, recuperando las conclusiones del Congreso americano, junto a lo que los seminaristas están viviendo hoy. Cerrando la reflexión, reproponiendo una frase misma de un seminarista, que dice que realmente hay que ser seminaristas abiertos, con corazón atento a la misión, porque yo soy misión. Entonces, con eso hemos cerrado un poco la reflexión con los seminaristas.